Este virus es unas 1.200 veces más contagiosa que la cepa original o la variante original de Wuhan. Con respecto al porcentaje de delta que está circulando ya comunitariamente en el AMBA, provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se han detectado casos que no tienen ningún nexo epidemiológico con viajeros o con contactos estrechos de viajeros. Por lo tanto, está circulando comunitariamente. Y seguramente en algunas otras provincias también empezará ya a circular. El porcentaje de la variante delta no la conocemos porque Argentina secuencia muy poco genómicamente. Es decir, Argentina secuencia el 0,1% del total de los testeos diarios. Frente, por ejemplo, a Europa que hace un 3% de la secuenciación genómica del total de los testeos. O sea, hace unas más o menos unas 30 veces más que Argentina. Y Estados Unidos hace una secuenciación de unas 14 veces más que Argentina. Entonces, ese es el motivo por el cual no sabemos con precisión cuánto es el porcentaje de la variante delta que está circulando en forma comunitaria. Pero hemos hecho dos escenarios. Un escenario sería que en estos momentos esté circulando, hipotéticamente, por supuesto, un 0,01% de la variante delta en forma comunitaria. Sacando los cálculos, nosotros en octubre, la primera semana de octubre, el 6 de octubre, aproximadamente, tendríamos ya circulando un 30% de dominancia de la variante delta en Argentina. Y por supuesto, Argentina y sabemos que todo lo que sucede en las poblaciones altamente densas como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza e Israel, inmediatamente al resto del país. Así que sobre esa fecha también tendríamos prácticamente un porcentaje elevado de la delta también en San Juan. Para esa fecha sería el 6 de octubre. Nosotros estimaríamos el inicio de la tercera ola. Ese sería el inicio. Ahora, tomando otra hipótesis, si tomamos que en estos momentos está circulando el 1,5% ya de delta, es decir, un poco más, entonces el inicio de la tercera ola sería el 25 de septiembre, más o menos, en esa fecha. El 25 de septiembre es donde estaría ya circulando un 30%, como decimos, de la variante delta, que es cuando se inicia, digamos, hay un cambio en el RT, que sería la tasa de contagio efectiva. O sea que dependiendo de estos dos escenarios, podríamos decir que la tercera ola se podría estar iniciando entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre aproximadamente, con un 30% ya de dominancia de la variante delta. Eso sería los dos escenarios. El primer escenario que sería, si se iniciara el 6 de octubre, tendríamos a Argentina, a la tasa de vacunación, a la velocidad de vacunación que se está haciendo, tendríamos entre un 55% y un 60% aproximadamente de la población con dos dosis. Eso es muy positivo porque es lo que, en realidad, el impacto de esa manera de la tercera ola sería muchísimo menor que si nos toma con un porcentaje menor. Y en el caso de San Juan estaríamos entre un 60% y un 70% de la población ya con dos dosis, con lo cual eso tendríamos un escenario mucho más favorable todavía para San Juan. Es muy importante las medidas que se tomaron en cuanto a las restricciones del arribo de las personas, de las personas que venían del exterior, porque eso indudablemente retrasó ahí el ingreso de la variante delta en unos 15, 20 días, que han sido fundamentales, y lo estamos viendo en los números, fundamentales para que se pueda alcanzar con dos dosis a esos porcentajes que estamos hablando de un 60, un 70% de la población con dos dosis, cuando se inicie la tercera ola, cuando es que se hace ya dominante esta variante, que sería en un 30%.